Bienvenidos maníacos al episodio número 6 de Legend of Zelda. Muchas gracias por su compañía. Le mando un saludo a los maníacos Scarto y a Raruto. En el episodio anterior, el anciano por fin nos reveló su identidad. Es ni nada más ni nada menos que el último rey de Hyrule y padre de la princesa Zelda. En otras palabras, nuestro papá suegro. Nos contó que hace 100 años, Ganon destruyó el reino y que en la batalla nos provocó graves heridas que nos dejaron inconsciente todo este tiempo en el Santuario de la Vida y que la princesa Zelda sigue luchando en el castillo de Hyrule para contener a Ganon. Pero que su poder pronto acabará y cuando eso suceda, Ganon quedará libre y podrá destruir en su totalidad a la Tierra. Así que nos encomendó la misión de derrotar a Ganon, salvar a la princesa Zelda y al reino de Hyrule. Para ello, nos encontramos camino a Kakariko en búsqueda de Impa para que pueda guiarnos una vez más en nuestra difícil tarea. Así que vamos a comenzar, estamos justamente fuera del Santuario de Gyar. ¡Vamos! ¡Excelente! Pues estamos afuera del Santuario de Gyar. Y si piso las flores, me imagino que una vez más nos va a regresar esta mujer... Bueno, nos va a regañar. Así que trataré de ser respetuoso y rodear su jardín. Es más, vamos a hablar con ella y quizás... ...por haber regresado de manera cuidadosa nos dé un premio. Nos lo merecemos. ¡Fui cuidadoso! ¡Makda! Mira, el Santuario se puso de un color aún más bonito. Seguro que es porque le gustan mis flores. Sí, seguro que sí. Ok. Muy bien. Ah, por cierto. Aquí donde estoy con la balsa, me dijo... Ah, mira, ahí está un cofre. Eso me lo dijo... Ahorita les digo quién. El buen maníaco... Parduski. Parduski, te mando un saludo, amigo. Muchas gracias. Él fue el que me dijo que donde estaba la balsa había... Unos cofres. Así que... Pues... Ahí están. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, maníacos. Con su ayuda, esto no solamente es más divertido... ¿Rupia? O sea, sí existen las rupias. Es la primera rupia que obtengo. Rupia púrpura, 50 rupias. Las famosas rupias, amigo. El brillo morado te dibuja una sonrisa en la cara. Claro que sí. Por supuesto que me dibuja una sonrisa. Y de hecho me dijo que había... Cofres. O sea, dijo plural. Cofres. Así que... Órale, ¿qué hay allá? Así que yo imagino que por aquí puede haber algún otro. No está de más darle una recorrida a esta pequeña isla, ¿no? Para esa isla. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Esos cuates lanzan... Rocazos. No, pues no, no veo. No veo ningún otro... Cofre. Seguramente están por otro lado utilizando la balsa, pero... Pues bueno, de momento no me interesa. ¿Seguirá nuestro caballo que dejamos allá arriba? Sí, ahí está. ¿Sí lo ven? Ahí está, miren, qué chulada. No es cepona, pero... Pero vaya que no se es útil. Así que... Vamos a sacar nuestra... Hoja de color. Y pues vámonos aquí. Ok, ok, ok. Es un poquito más para acá, ¿no? Vámonos. Métete al agua. Vámonos. Ahí sigue. Vámonos. Aunque seguramente puedo escalar por allá. Sí es cierto. Voy a escalar. Voy a escalar. Ya me han dicho varias veces que me complico la vida. Y sí, definitivamente hago las cosas de la forma más complicada que hay. Así que voy a tratar de hacerlo lo más simple. Y yo creo que lo más simple ahorita sería escalar por este lado. Yo espero que la estamina me aguante. Yo espero que sí. ¿Cuál es el lado más corto? Es ahí. Vamos. Vamos, vamos, Link. Tú puedes... Ah, bueno, pues ahí hay una... Hay un área en donde puedo pararme. Y poder recuperar un poco de energía. Así que no pasa nada. Vamos. Excelente. Sí, ya ven. Iba a rodear todo, pero... Sigo sus consejos. Sigo sus consejos. Y me han dicho... Haz lo que tú harías en la realidad. No te estés complicando. Y pues bueno. Poco a poco. Todavía no me acostumbro. A la sencillez y majestuosidad de este juego. Pues bien, vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Y para ello es con este botón. Esta es nuestra ubicación actual y tenemos que ir aquí. Pero para ello... Se supone que tenemos que entrar por el camino de los picos gemelos. Pero... Yo creo que podríamos utilizar un atajo. ¿No creen? Podríamos ir por este lado. Vamos a intentar. Voy a ir hacia la derecha. Y vamos a ver qué pasa. Oh, de hecho aquí hay un viajero. Aquí hay un viajero. Hace poco un paciente me contó una cosa muy curiosa. Cuando asustas a un cuco, pone un huevo. Un cuco, me imagino que es una gallina. No sé qué sea un cuco. No te puedes ni imaginar la de cosas que me entero con tanto viaje y tanta visita. Se llama Laek. Ok, Laek. Pues... Nos vemos, amigo. Pues no sé si utilizar el atajo o irnos por el camino como debe de ser por los picos. ¿Saben qué? Voy a seguir la recomendación del... Bueno, no es el anciano. Es nuestro suegro. El último rey de Jirú. Y nos recomendó que nos fuéramos por donde están los picos gemelos. Así que voy a hacerle caso a mi suegro. Es un viejo sabio. Bueno, es un espíritu porque ya es el espíritu nada más. Estamos en el puente de aquí luego. Vamos. Vamos. Unas carreritas, unas carreritas. Abrígate, Dios mío. Te gané. Ok. Pues vámonos. No, no, no. Con esta arma no voy a hacer nada. Ok. No voy a malgastar. Vamos a utilizar esto. ¡Eso! Batalla de caballos. ¿Cómo no? Adiós, amigo. Vamos a darle al otro. Le di al pobre caballo también. Adiós. Ahí están esos amigos que les robamos sus cofres. Ahí nos vemos, amigos. Ay, aunque debe de haber un cofre dentro de esa... De esa calavera. Pero no. Vámonos a nuestro... A nuestro objetivo. Que es cruzar los picos gemelos. Así que vamos allá. Oh, oh, oh. Ok. 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 ¿Dónde está nuestro filetazo? Excelente. Sí, pues avanzando y cazando porque... Vaya que nos va a hacer falta. Muy bien. ¿Cómo podremos bajar rápido con el caballo? No creo que sea buena idea por ahí. Se va a lastimar o algo y... Nos lo van a quitar. Así que vámonos como debe de ser. Por tierra. Porque nos va a hacer falta tener un caballo, definitivamente. Vámonos. Y miren, aquí hay... Otro filete. Otro filete. Excelente. Maravilloso. Muy bien. Vámonos. Ay, aquí hay como un pozo. Miren, una pequeña aldea. O bueno, no era... No sé. A ver, ¿será un pozo de los deseos? Ah, no, no hay nada. No hay nada en este pozo. Pues sí quedó destruido el reino. O sea, está... Está verde, está bonito, pero está muerto. O sea, no hay... No hay muchos... No hay muchas personas. No sé, está tristón. Está tristón, pero tenemos que devolverle... Ay, estoy cansando al caballo. Tenemos que devolverle la vida y esa es nuestra misión. ¿Por dónde podremos cruzar con el caballo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Guau, no, hasta allá no. No. Vamos a ver si podemos hacerlo por aquí. Por donde están esas piedras. Ok. Por acá, por acá. Cuidado. Sí, ya sé, ya sé. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Vamos. No tengas miedo. A ver si va a querer brincar ahí el caballo. No creo que... A ver si quiere. Vamos, caballito. No, pues no. No, no lo puedo rodear. No, no lo puedo rodear. ¿No? Está muriendo, ¿verdad, amigo? Vamos a ver si podemos rodear por allá. Vamos, vamos. Ok, ok, no, 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 vente. Pues ya lo dejamos ahí bañándose al pobre. Olvidemos al... Al buen amigo caballillo. Y vámonos. No hay nadie ahí. Y vámonos a donde tenemos que... Está sonando nuestro detector de santuario. Y entre más nos acercamos, más suena. Entonces yo creo que debe de haber un santuario ahí arriba. Definitivamente. Tenemos una antorcha. Ok. No. Más bien ahí está el santuario. Sí, claro. Ahí arriba está el santuario, maníacos. Y pues está de pasada. Así que vamos a entrar. Y vamos a ver... Si ahí encontramos un nuevo poder. O si nada más es la prueba. Ok, pues vamos a escalar. Por este lado. Pero antes... Aquí hay una piedra brillosa. ¿Qué es esto? Una bomba, quizás. Oh. Wow, aquí está. Un material precioso. Me imagino una piedra preciosa. Alita. Sal cristalizada que proviene de un antiguo mar. Es el ingrediente esencial de todo plato respetable. Aunque no puede comerse tal y como está. Perfecto. ¿Y aquí qué? ¿Lo mismo? Pedernal. Piedra que se emplea para generar fuego. Se rompe tras usarla una vez. Para encender una hoguera, golpéala con un arma metálica cerca de un montón de madera. Mira, interesante. Perfecto. Pues bueno, vamos a trepar. Muy bien, estamos ahora sí. Aquí arriba, Santuario de Idad. Pues vamos a ver qué nos espera ahí adentro. Por ahí viene un video que hay como 110 santuarios o una cosa así. O sea, es impresionante el tamaño de este juego. Vámonos. Se ve un poquito grande. Mi nombre es Idad. Tú que entraste a mi santuario, recibe un desafío en nombre de la diosa Gilead. ¿Y aquí qué es? Justo a tiempo. Santuario de Idad. Justo a tiempo. Hay que hacer aquí las cosas justo a tiempo. ¿Ok? Abajo nos espera una muerte segura. Así es, por donde le veas. Ok. Una de esas bolas. Ok. ¿Y ahora? Tal vez nos tendremos que llevar esa bola a un nuevo lugar. O tal vez no. Ah, ok. O sea, hasta ahorita muy obvio, ¿no? Vamos a ver si no hay un cofre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tonto? Se me fue el elevador. Es que ando viendo si no hay un cofre por aquí. Pero no. No. No hay cofre de este lado. Vamos a ver. Creo que ya lo vi. Está hasta el otro lado. Así que continuemos. Y ahora vamos a ver aquí de qué se trata. No, 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 no. No sé si con el poder magnético. No. Es que si la hago otra vez se va a caer. Se va a caer y aquí no hay nada más. ¿Podremos llevarnos esta? ¿Podemos llevarnos esta? No, no creo. Se va a caer. Uf, casi. Pero no. Ah, miren, pero vuelve a caer. Excelente. O sea, esto... No. Hay que hacerle dos veces. Nada más que justo a tiempo, como se llama la prueba justamente. No. No, no es así. Ay, no, no lo hice a tiempo. Uf, casi. Tiene que ser así, definitivamente. Bien. Lo logramos. Ay, pero nunca me subo a tiempo a ese elevador. Me voy a llevar esta para... Por cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. Y ese cofre yo creo que lo podríamos bajar con la magnesis. No le veo ningún problema. O incluso escalando, pero... Incluso escalando, pero... ¿Para qué arriesgar? No. Sí tenemos que... Ay, no, bueno, bueno, bueno. Con mis fails. Ay, está bien, pero pues esto es lo divertido. ¿Un juego sin fails? No, no se disfruta. Vamos a ver si puedo escalar aquí tan simple como eso. No. Ah, caray. Quizás si se levanta esto... Claro, si se levanta esto, podría. Tendría que quedarse, de hecho, levantado. Para eso, tengo que dejar presionado el botón de allá. Así es. Esa es mi teoría. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? No lo dejó aplastado. Ah, claro. Inmóvilis. Tenemos que inmovilizar cuando esté... Levantado. Pero no sé si nos vaya a dar tiempo, caray. De llegar ahí. Solo hay una forma de averiguarlo. Yo creo que esa forma que hice de poner la bola encima... Me parecía bastante lógico y sencillo, pero... Pero no. Ok, vamos a activar Inmóvilis. Ah, ok. Inmóvilis le tenemos que hacer, pero... Tú quítate, bola, que no serviste para nada. Y vamos a correr. Ah, bien. Bien, maníacos. Lo hicimos. Pues si no era una, era otra. Pañuelo montañés. Wow, excelente. Pañuelo normal a simple vista, pero mejora notablemente el equilibrio de su portador. Gracias a tecnología ancestral. Se trata de un accesorio perfecto para escalar. Yo creo que nos permite escalar mucho más rápido. Y eso se agradece, porque en este juego todo es escalar. Perfecto. Vamos a equiparlo. Eso, miren nada más. Con su paliacate, todo un... Parece pirata más que otra cosa, pero bueno. Excelente, maníacos. Pues vámonos. Este parece como oriental. Al superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe. Por tanto, te haré entrega de un símbolo de tu valor en nombre de la diosa Gilia. Pues excelente. Ya creo que llevamos, si no me equivoco, tres orbes de valor. ¿No? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Tres, perfecto. Uno más y podemos solicitar otro corazón. He cumplido con mi acomienda. Que la bendición de la diosa Gilia te acompañe. A donde quiera que vayas. Muy bien, pues hemos superado la prueba de este santuario. Y nos dio ese pañuelo bastante útil. Así que estuvo excelente haber pasado a este. De hecho, ahí también podemos escalar. No sé qué hay ahí arriba, pero bueno. Santuario detectado. ¿Otro más? Pues el detector se está llenando. No, hacia acá se apaga. Pues está con mucha. Vamos a aventar este. Porque ya se iba a romper. Y obtenemos esta antorcha. No necesitamos. Están dormidos. Vamos a darles... En la torre mientras están dormidos. Y yo creo que con una bomba. Para no gastar... Otra cosa. ¡No puede ser! No puede ser. Vamos a... Eso. Por lo menos... No, no, no. El detector no. Bueno, pues ya. Vamos con el detector. Pues ya. No nos hicieron nada, pero... No le calculé bien al lanzamiento de la bomba. En fin. Pues los vencimos, maníacos. Que eso es lo importante. Ay, arrójala. Ok. Los vencimos. Vamos a ver si podemos dejar algo. Porque esta es una espada de soldado. Y la espada de soldado tiene 14. Así que el mandoble de viajero... Vamos a... Aventarla para obtener esta que es más potente. Y el detector ya está... Bajando. ¿Dónde está entonces el santuario? Detector de santuario. Dime dónde... Hacia allá. Hacia allá definitivamente. Ok. Pues vamos bien. Parece ser que... Va a haber otro santuario. Y no sé si incluso está allá arriba. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un boomerang. El famoso boomerang de... De Link. Un arma hecha originalmente para los Koloch. Habitante de los bosques. Su forma está diseñada para que vuelva a la mano de su propietario... Tras lanzarlo. Es como un boomerang cualquiera. Y... En otras entregas... De Zelda. Recuerden que... Servía incluso para... Vamos a ver esto. Servía incluso para tomar objetos... Y que regresaran a ti. No sé si aquí vaya a ser igual. Podemos probarlo. Podemos probarlo. No, no, no. Ya lo golpeé. En vano. Ah, ok, ok, ok. Así está. Pero al lanzarlo... Regresa. Aunque no lo agarré. Ah, ok. Lo tengo que lanzar y agarrar. Eso. Eso. Lo hicieron realista esta vez. Muy bien. Aquí hay un buen amigo. O es un enemigo. Ese parece un amigo, ¿no? O sea, una persona, pues. Vamos. Vamos de ese lado. Aunque me intriga... El detector del... Del santuario. Ok. Vamos a ver qué son estas cosas. ¿Como una sandía o qué es eso? Caracol agusado. Este caracol de agua dulce agudizará todos tus sentidos cuando lo cocines. Lo cual te permitirá moverte con mucho sigilo. Por la noche brilla como una luciana. Sí, lo puedo ver. Muy bien. Muy bien. Vamos donde estaba esta persona que vimos por aquí. Por aquí vi a alguien. No, no, no quiero gastar mi boomerang. No hay nadie aquí. ¿Había alguien? Qué bárbaro, pues. ¿Quién sabe? Ok. Ay, 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 ay. Me diste por la espalda y eso no se hace. Lo sudo. Está muy tétrico esto de que se... Reconstruya. Ahí viene. Ya deja de... De reconstruirte, caray. Y tú, ahí de cobarde, vente para acá. Al agua, ahora. Un chapuzón. Pues no. Yo había visto aquí una persona, pero... Al parecer ya no está. Ahí está el santuario que estaba detectando. A ver, vamos a ver cómo vamos, maníacos. Puente de sostenido. Ahí hay una torre que no hemos activado. Ahí hay otra de esas... Como torres vigías, que... La última que subimos no había nada. Y ahí hay caballos. Perfecto. Nos viene muy bien y de todos colores. Y hay una especie como de aldea. Ah, con musiquita bonita. Qué bien. Ah, miren, es de caballos. O sea que aquí va a haber cosas padres. Vamos a ver dónde estamos de nuestro objetivo. Aquí está Cacarico. Vamos a la mitad. Digamos que a la mitad. Pero vamos primero a este santuario rápidamente. El cual podemos ver que está cubierto como de espinas. Y pues esto fácilmente lo vamos a... A lograr con esto. Ok. Ah, pues sí podemos utilizar esto. Perfecto. Santuario de Ajud. Vamos a ver de qué se trata. Ábrete, sésamos. Vamos. Pues aquí estamos, en un santuario más. Y vaya que vamos a recorrer bastantes. No voy a pretender recorrer los ciento y no sé cuántos son. Pero pues sí los que vayamos encontrando en el camino. Mi nombre es Ajud. Y el mismo speech que se aprendieron todos los... Estos monjes o como se llamen. El sendero acuático. Ok. Estamos en la casa de acuario. Ah, cómo olvidar los caballeros del zodíaco. Muy bien. Con cuidado. Con cuidado. ¿Qué? ¿No puedo escalar? No, porque está como resbaladizo. Ah, ok. Claro. Misma técnica. Afortunadamente tenemos este útil... Útil... Poder, pero... ¿Y ahora qué? Ok. Ah, ok. ¿Se quedará quieto? ¡Ay! ¡Se queda quieto! ¡Qué bien! Pues vamos. ¡Qué bien, eh! Eso no me lo hubiera imaginado. Excelente. Bastante útil. Vamos a observar todo. Se empiezan a complicar. Se empiezan a complicar. Y eso me gusta. Vamos, Link. Híjole, eso de la estamina de Link no me gusta. Que se agote tan rápido. Pero bueno, eso es parte del... Del chiste. Ok. Es algo parecido al santuario anterior. Entonces vamos a bajar aquí. Aquí arriba no hay nada. Porque por estas partes no puedo escalar. Me imagino. No. Ok. Pues nada. Vamos allá abajo. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Ok. Aquí obviamente podemos ir congelando. Para llegar ahí. Allá arriba. Se ve peligroso, maníaco. Se ve peligroso. Si alguien tuviera miedo a las alturas. Bueno, si Link tuviera miedo a las alturas. Definitivamente no podría hacer esto. Recordemos que podemos tener tres columnas de lleno al mismo tiempo. No más. Híjole, llegaremos ahí. No me voy a arriesgar. Voy a poner otra aquí. Sí. Y aquí. Aquí estoy. No quiero arriesgar. Muy bien. Esto bajará. Ay no, qué bueno. Lo que se estuviera en movimiento. Bueno, sería todavía más complicado. Vamos a hacerlo aquí. Lo más cercano posible. Y el otro aquí. Perfecto. Excelente. Uy, cuidado con la... Quizás tengamos que... Hacerle inmóvilis a esa... No. No, no podemos inmovilizarla. Pero sí podemos hacer que rebote... En una columna de lleno. Uy. A ver, si no nos vaya aquí a... A ver, vamos a ver si rebota. Y cae allá. Eso. Ah, ok. Ahora tengo que rápidamente... Que no suba tanto. Entonces tenemos que ponerle... Y ahora la rompemos. Perfecto. No, tenemos que hacer una allá abajo. Perfecto. Perfecto. Tenemos que hacer una aquí abajo. Para que caiga ahí. No sé si sea suficiente ahí. No sé si sea suficiente ahí. Vamos a ver. Vamos a analizar. Ahora vamos a romper este. Ay, no, era un poquito más. Ok. Ok, yo creo que ahí... Ahí está bien. Vamos a darle un empujoncito. No, 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 no. El empujón nos va a dar a nosotros. Vamos, cállate. Ya no se cae. O sea, ahora qué pasa. Ya no se cae. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Algo extraño. Vamos. No, eh. Ah, caray. Qué cosa tan extraña. Si no la habíamos movido de lugar, no tiene sentido. Debería de seguir haciendo el mismo movimiento. ¿No? Ok. Pues vamos a hacerlo un poquito, obviamente, más arriba y ya. Nos quitamos de problemas. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos, dime que sí, dime que sí. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Y ahorita podemos con la parabela, me imagino. Sin problema. Eso. Excelente. Excelente. Maníacos, les juro que dejé apretado el botón. O sea, ahí fue un bug del méndigo juego. Qué mala onda. Qué mala onda. Pero bueno, así pasan. Así pasan a veces las cosas, ni hablar. Y no veo aquí ningún... No veo aquí ningún... No, no, no. Vamos por Zelda. Al superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe. Un verdadero héroe va por su princesa. Cómo no. Por tanto, te haré entrega de una orbe más. Vámonos. Eso. Excelente. Pues vámonos de aquí. Pues vámonos de aquí. Y vamos a pasar a este lugar. Ah, vaya. Personas. Esto es bueno. Rancho de picos gemelos. Pues sí, es un rancho. Hay una caballería. Y todo. A ver, vamos a hablar aquí con estas personas. Pasen y vean. ¡Hey, amigo! Creo que nunca nos habíamos encontrado. Encantado de conocerte. Un buen amigo narizón. Soy Terry. Y todos me conocen por esta mochila en forma de escarabajo. Que llevo a cuestas. ¿Ah, caray, es una mochila? Madre mía. ¡Wow! ¡Wow! Me dedico a viajar de un lado para otro a pesar de los peligrosos que están los caminos últimamente. Lo que sea con tal de servir al prójimo. Tengo un montón de insectos y artículos imprescindibles para viajeros. Todo a precios muy accesibles. Si andas bajo de rupias, también me ofrezco a comprarte lo que te sobra. Las gemas y pedruscos por el estilo se cotizan muy bien. Si tienes alguna, te la compro encantada. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? A ver, vamos a ver qué tenemos para venderle. Materiales. Creo que teníamos piedras, ¿no? Ok. Ah, mira, nos da 20 por una víscera de Bokoblin. Alita no nos da casi nada. No, bueno. Ah, pero por este sí nos da bastante. Unas frutas pochadas. Nos da 40 rupias. Ok. Pues sí podemos venderle varias cosas. Aunque estaría interesante. Podemos venderle nuestra camiseta vieja. Ah, vamos a quedárnoslas. Es un recuerdo. Fue la primera que tuvimos. Vamos a ver más bien qué podemos comprarle. A ver, ¿qué vendes? Te apuesto lo que quieras a que encuentres alguna cosita que te llame la atención. Mira sin miedo. Como buen vendedor, ¿no? Mira sin miedo, sin compromiso. Grillo vagabundo. Un grillo lleno de energía que podría saltar todo el día. Mézclalo con otros ingredientes para crear un elixir que te permita regenerar tu resistencia. Rana escurridiza. Igual para cocinarla. Ok. Globo de Octorok. Puedes usar este globo hecho con Octorok para elevar objetos. Solo tienes que sujetarlo y colocarlo sobre el objeto que quieras hacer flotar en el aire. No, hombre. En esta celda puedes hacer cantidad de cosas. No, vamos a... No, no, no. Vamos a ahorrar dinero. No veo que venda algo... Algo así muy importante. Muchísimas gracias, amigo. Ojalá vuelva a verte pronto. Seguro que sí, amigo. Seguro que sí. Hola, ¿nunca te había visto por aquí? ¿Es tu primer viaje? Pues ten cuidado por donde te metes. Con lo tranquila que es esta zona, a veces se me olvida que hace años el mundo casi llegó a su fin. Hace 100 años, para ser exactos. Aún así, hay monstruos por todas partes. Sobre todo cerca del castillo de Girul. Esa zona es muy peligrosa. Por eso, para los viajeros es muy importante aprender a preparar elixires. No sabemos cómo, así que vamos a aprender. Si mezclas ingredientes que provengan de monstruos con insectos, puedes crear todo tipo de remedios y elixires. No sirven para recuperar energía, pero te proporcionarán otros efectos igual de beneficiosos. Por ejemplo, te darán más velocidad o resistencia a las inclemencias del tiempo. ¿No lo sabías? La verdad es que sabiendo tan poco de supervivencia, es increíble que hayas sido capaz de llegar hasta aquí. Te voy a dar uno de mis elixires. Si algo te llegara a pasar, no quiero que sea por mi culpa. Elixir Raudo. Te permite desplazarte un poco más rápido, tanto al correr y al trepar, como al nadar. Y me imagino que dos minutos con diez segundos. Excelente. El elixir Raudo aumenta tu velocidad de movimiento, lo cual es muy útil a la hora de huir de enemigos. Se prepara con un lagarto corretón y un trozo de monstruo. Yo suelo llevar unas diez botellas en la mochila. Ok. Muy interesante. Y parece ser que podemos tomar estas manzanas. Si nos quedamos sin ninguna manzana, los niños nos proporcionarán más. Me dijeron que agarráramos las que quisiéramos. Ah, perfecto. Pues de aquí soy. De aquí soy. Venga niños, traigan más. ¿No? Ok, pues vamos a tomar aquí lo que podamos. Miren un perrito. Hola amigo perro. Bueno. Vamos aquí dentro, que seguramente aquí va a haber algo muy interesante. ¿Necesitas indicaciones? Bienvenido al rancho Picos Gemelos. ¿Qué te parecen las visitas? Bonitas, ¿verdad? Las vistas, perdón. ¿Qué te parecen las vistas? Cuesta creer que todo esto quedó totalmente arrasado tras el cataclismo. Dicen que gracias a la bendición de los Picos Gemelos, la vida volvió a esta zona. Incluso regresaron los caballos salvajes. Para que veas lo poderosa que puede llegar a ser la naturaleza. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Te diriges a una aldea cacarico o a la aldea jatelia? A la aldea cacarico. En la aldea cacarico es donde viven los miembros de la tribu Sheikah. De hecho, a la que vamos a ver, a Impa, es la única confirmada de manera oficial por Nintendo que es de la raza Sheikah. Según dicen, antiguamente era una tribu que fabricaba artefactos muy peculiares, casi mágicos. Sin embargo, el rey de entonces decidió que sus integrantes podrían ser peligrosos y empezó a perseguirlos. Los supervivientes no tuvieron más remedio que huir y dispersarse por todo Hiru. Si quieres ir a cacarico, toma el camino del norte, cruza el puente de piedra y sigue la senda. Llegarás a las puertas de la aldea enseguida. No tiene pierde. ¿Quieres saber algo más? Conozco la zona como la palma de mi mano. Ok. Vámonos. Ten cuidado. Puede que parezca una zona tranquila, pero aún se nota la influencia del cataclismo. De noche, por ejemplo, aparecen muchos monstruos con sed de sangre. No te desconfíes. Y ahorita son las 2 de la tarde aquí en el juego, así que... ¡Ay! Es buena hora. Bienvenido. En este rancho podemos ocuparnos de tu caballo mientras tú disfrutas de un merecido descanso. No me suena tu cara. Es la primera vez que vienes, ¿no? ¿Sabes cómo funcionan los ranchos? No tengo ni idea. En ese caso voy a hacerte una breve explicación. En los ranchos no solo puedes quedarte a dormir, sino que también funcionamos como un establo. Nos ocupamos de cuidar a tus caballos para que puedas sacarlos a dar una vuelta siempre que quieras. Seguro que has visto caballos salvajes durante tu viaje. Si consigues domar alguno, llévalo a un rancho. Allí podrás registrarlo como tuyo y llevártelo en tus aventuras. Puedes registrar hasta 5 caballos que podrás sacar y cambiar como a ti te plazca. ¿Quieres que te explique cómo domar un caballo salvaje? Creo que ya lo hemos hecho, pero vamos a ver qué nos dice. Acércate a él lentamente por detrás sin que se dé cuenta, luego súbete y agárrate bien. Algunos caballos son más tercos que otros. Si al subirte uno empieza a dar brincos, intenta calmarlo. O sea, acariciándolo, me imagino. Si lo haces bien, se tranquilizará y podrás llevarlo hasta un rancho para registrarlo. Pero no olvides que sigues siendo un caballo salvaje. No te hará caso de buenas a primeras. Muy bien. Enderezalo cuando cambie de dirección y acarícialo para que sepa cómo quieres que se comporte. Esa es la base para domarlo. Poco a poco te irás ganando su confianza y será más obediente. Y eso es todo. Pues bueno, ahorita no queremos registrar nada. Si lo que quiero es descansar, solo tengo que hablar con él desde el mostrador interior. Perfecto. Pues nada, gracias. Entonces, podríamos descansar, que descansar sirve para que pase el tiempo. Por ejemplo, si fuera de noche y peligroso, podríamos descansar para acelerar el tiempo. Ok, supongo que no puedo... Pues cazar. Ok, vamos a ver. Ay, no tengo flechas normales. No tengo flechas normales. Pues supongo que no puedo cazarlos a ellos, pero... Sí necesito llevarme flechas. Y este buen amigo vendía flechas, así que ahora sí. Ahora sí que te necesito, amigo. Siempre es un placer verte. A ver, a ver, ¿qué tenías en mente? Pues... No, perdón, perdón, me equivoqué. Quiero comprarte flechas. Un paquete de cinco. Un paquete. ¿Cómo que no tengo rupias? Tengo cincuenta. Ah, ok. Una. Un paquete. Perfecto. Excelente. Perfecto. Pues ya tenemos... Ya tenemos flechas. Así que vámonos a continuar nuestro camino, maníacos. Ya pasamos... Bueno, ya... No, ya estamos muy cerca, si no me equivoco. Sí, ya estamos muy cerca. Vamos a buscar un caballo para domarlo. Miren, ahí hay uno. Ah, qué música tan tranquilizante. Tenemos que ir despacio. ¿Cuál les gusta, maníacos? ¿Quieren el pinto? No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Por desesperado. Por desesperado, no. Tengo que hacerlo con... Con cuidado, con cuidado. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, te acaricio. Te doy cariño, te doy cariño. Vamos, tranquilo. Ah, mira, tiene este dos de potencia. O sea, un maníaco me dijo que... Justamente que cada caballo, cada tipo de caballo tiene diferente potencia. Este está... Pues como que un poquito... ¿Cómo lo freno? Tranquilo. Ok, vamos a registrarlo. Espero que no nos cueste eso. A ver, vamos a ver. Bienvenido a nuestro rancho. Si has tomado un caballo salvaje, aquí podrás registrarlo al instante. Si lo que quieres es descansar, habla conmigo, pero en la parte interior. Perfecto, quiero registrar un caballo. Tiene fuerza 2, velocidad 2, resistencia 2. Es dócil. Perfecto, vamos a registrarlo. Ok, o sea, hay que pagar. Pues sí, obviamente, ¿verdad? ¿De gratis? Nada. Pero a cambio te regalamos una silla y una brida con el diseño del gremio ecuestre. Serían 20 rupias. Justo lo que tengo. Qué conveniente. Excelente, muchas gracias. Ahora que este caballo te pertenece, debes ponerle un nombre. Ah, caray, ¿cómo le ponemos, maníacos? Esto no me lo esperaba. No le quiero poner Epona porque hasta sé que Epona está por aquí en el juego. Por ahí viene un video, entonces... Ay, ¿cómo le ponemos? Vamos a llamarle... Zelda. Qué original. Vamos a llamarle Zelda. ¿Le pongo Zelda? Claro que sí. Tu montura está registrada. ¿Quieres llevártela contigo? Sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ah, por cierto. Si pierdes de vista tu caballo, siempre puedes silbar para llamarlo. Y que acuda a tu lado rápidamente. Perfecto. Ya habíamos silbado alguna vez en el juego. No sabíamos para qué era, pero bueno, ya sabemos. Pero ten en cuenta que no te oirá si está muy lejos. Ok. Ya tiene su montura. Ah, mira qué bonito. Vámonos, Zelda. Vámonos de aquí. Ok. Pues el camino parece ser que es por acá. Ahí que son chilitos, ¿no? Son chiles o fresas. Chile abrazador. Bastante buenos, así que vámonos. Perfecto. Estamos a máxima velocidad. Y vaya que hay caballos en esta zona. Vamos bien, ¿verdad, maníacos? Yo veo ahí en el mapa. Sí. Sí, vamos bien. Vamos bien. No ha sonado nuestro detector de... Nuestro detector de santuarios. No ha sonado nuestro detector de santuario. Pues vámonos a cruzar este puente, que fue el que nos dijeron. Así que... Puente de Kakariko. O sea, estamos muy cerca, maníacos, de llegar con Impa. Impa, para los que no recuerdan, siempre aparece, hace su aparición en las sagas de Zelda. Es la guardaespaldas, o pues sí, como la mujer que cuida a Zelda. Y siempre, en todas las entregas, nos da guía en nuestra aventura. O sea, bueno, le da guía a Link. Yerba de Girul, una planta cargada de vitalidad. Crece en abundancia en las llanuras de Girul. Si la usas como ingrediente en tus platos, te ayudará a recuperar energía vital. Vital, me recuerda la canción. Busca lo más vital, no más. Lo que es de Nes... Ay, güey. Perdón. ¿Qué es eso? Campana muda. Ah, no, esto ya lo habíamos agarrado. Muy bien, pues vamos a buscar lo más vital y lo más vital en este momento... Es llegar a Kakarito. Sí, miren, hay un montón de cosas. Ah, miren, otra de estas piedras. Creo que vale la pena. Porque no sé si las vayamos a necesitar. Esos minerales que sacan. Vamos a activar la bomba. Perfecto. ¿Y dónde están nuestros minerales preciosos? Ámbar. Perfecto. Y otra alita, y es la segunda que tenemos. ¿Esto qué es? Bulbo del amparo. Por su solidez no se puede romper, pero sí cocinar. El consumo de sus fibras flexibles y resistentes incrementa la capacidad defensiva. ¡Wow! O sea, hay una cantidad de verdad impresionante. Yo me sigo sorprendiendo de todo lo que hay en este universo del nuevo Zelda Breath of the Wild. No sé qué sea eso, pero bueno. Vámonos, maníacos. No hay nada importante por aquí. Ok, ok, ok. Perdón, perdón. Mi error. Vámonos. ¿Qué es eso, maníacos? ¿Será amigo o enemigo? Yo creo que es amigo. ¡Cachí, cachí, cachí! ¡Cachí, cachí! Es un OVAP. ¡Ah, es OVAP! Los Coloc. ¿Recuerdan que nos habían mencionado? ¿Tú acaso puedes verme? Te veo perfectamente. Estás muy grande, amigo. ¡Cachá! Casi se me cae la hoja de la emoción. Verás, han pasado 100 años desde la última vez que alguien pudo verme. Somos el elegido. Mi nombre es OVAP. Necesito ayuda, pero como nadie podía verme, estaba aquí echando raíces. Si no tienes prisa, te lo contaré todo. Esos monstruos de ahí me robaron mis preciadas maracas. ¿Cuáles monstruos? ¡Ah, condenados! Son los vándalos que se esconden tras aquellas rocas. Y sin ellas, no soy capaz de utilizar mis poderes. No sé qué voy a hacer ahora. Ayúdame. Recupera mis maracas, por favor. Las maracas de OVAP. Es una misión secundaria, pero está aquí muy cerca. Así que vamos a hacerlo. No sé si llevar al caballo para atacarlos en caballo. Vamos a atacarlos en caballo, pero vamos a agarrar una espada poderosa. Sí, no quiero que vayan a lastimar a Celo. Pues bueno, vamos. Vamos y así les vamos a dar. Como si fuera el señor de los anillos. Atacando a unos orcos. No, 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 no. Estén en la salda. Ok. Vamos a utilizar. Ya. Abrele. Eso Bien hecho Y ahí deben estar sus maracas Perfecto Pues vamos a recoger todo lo que hay aquí Escudos No, realmente no me interesa nada Las vísceras No, 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 no Se va a romper mi espada En vano Ok, pues vamos a subir Espero que ahí estén las maracas Maracas de Obab Las queridas maracas de Obab Empezó a tocar las maracas desde que era muy pequeño Y aún no se cansa de ellas Ya me imagino que ahorita que se las demos se va a poner a A tocar Y nos va a dar algo En recompensa, seguramente Más que obvio Ven aquí, Zelda Espero que no te hayan lastimado O no tiene vida Los caballos No lo sé Pues bueno, vamos con Obab A llevarle sus maracas Y ya estamos muy cerca de Kakariko Así que Ok, por aquí no, no hay nada Muy bien Quédate ahí, Zelda Y vamos a ver cómo tocan las maracas El bueno dado ¡Pero si son mis maracas! ¡Dámelas, por favor! Vamos Tócate una canción Me invade un placentero gozo Ha sido muy amable Quizá podría ayudarme un poquitín más Verás Las semillitas que tenían dentro las maracas desaparecieron Y sin ellas el sonido ya no será el mismo Madre mía Si tuviera al menos una semilla de Koloch Tenemos Podría cantar, bailar y usar mis poderes en forma de agradecimiento Con mis poderes podría, por ejemplo Ampliar tu alforja Excelente Pues sí, sí tengo La verdad es que fueron las criaturas del bosque las que tomaron las semillas de Koloch Que había en las maracas Salí tras ellas para recuperarlas Pero me topé con esos monstruillos Y bueno, ya sabes el resto Ese aroma inconfundible huele a semilla de Koloch ¡Tú! Las criaturas del bosque te han dado una, ¿no es así? Con que me des una semilla Podría ampliar tu alforja Será mi forma de darte las gracias Claro que sí Aquí está ¡Chachá! ¡Chachá! ¡Qué alegría! Dime entonces, ¿qué parte de tu alforja quieres que expanda? ¡Ah, caray! La de arcos y flechas La de escudos o la de armas Yo creo que la de armas Definitivamente Así me gusta, con decisión Baila conmigo, no te quedes atrás Prepárate ¡Venga! ¿Qué es eso? Muy bien Tiene ritmo el obama, ¿eh? Acá tropicalón ¡Chachá! 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 ¿Ves? Ya puedes llevar más armas Sigo oliendo semillas a coló ¿Aún te queda alguna? ¿Quieres que amplíe alguna parte de tu alforja? Sí, claro, la de arcos Así me gusta, con decisión Baila conmigo Y sigue la paria aquí ¡Venga! Eso es todo La fiesta con el coló ¡Perfecto! ¡Chachá! ¡Chachá! ¡Nueces y bellotas! ¿Lo ves? Ya puedes llevar más arcos y flechas ¿Viste qué hora es? Debo regresar antes de que el abuelo se enoje conmigo ¡Ay, ay, ay! Disculpa, debo irme Pero siempre puedes visitarme en el bosque coló Y no te olvides de llevarme alguna semilla de coló ¿Y dónde está el bosque coló? ¡Perfecto! Completamos la misión ¡Pero no tengo más! ¿Dónde está el bosque coló? El bosque coló queda al norte El abuelo siempre me dice que si me pierdo No tengo más que seguir El río Gilia caminando hacia el norte Y como todo lo que dice el abuelo Es una verdad como un templo ¡Chachá! ¿Quieres algo más? A ver otra vez, perdón ¿Qué río fue? Tengo memoria de Dori El río Gilia caminando hacia el norte Río Gilia Perfecto, río Gilia ¿Y dónde está el río Gilia? Río Dividea No veo el río Gilia Aquí está el río Gilia Y me dijo que hacia el norte Entonces seguramente debe ser por aquí Vamos a poner una marca Del coló Una plantita Para acordarnos, ¿no? Que es en el norte Pues muy bien Pues continuemos, maníacos Nuestro camino hacia Cacarico ¡Vámonos! ¡Vámonos, Zelda! ¡Venga! Ah, miren, un viajero Y de noche, vaya peligroso No es fácil escalar los acantilados cuando llueve Incluso para un veterano como yo Es mejor esperar a que pase Por cierto Estoy vendiendo algunas cosas que he encontrado en mis viajes ¿Quieres echarles un vistazo? Claro Estos son mis mejores productos Los alimentos que te dan resistencia Te vendrán bien Durante el viaje ¡Ah, caray! ¡Carísimo! Ok O sea, un escarabajo Que puede vivir hasta 10 años Al aprovechar su vitalidad en un elixir Puede hacer que Se recupere mucha resistencia de un golpe No, hombre, pero todo está carísimo Y yo ¡Pobre! Pues creo que te voy a vender algo, amigo A ver Tú que tienes lana Lo más caro creo que es esto El ojo de Kisi ¡Ah! Perfecto ¡Claro! ¡Ey! Ok ¿Qué más podemos venderles, maníacos? Algo caro Estas vísceras ¡Ah! No me sirven de nada ¡Ey! Perfecto Ya tenemos 80 Ahora sí Ya no somos pobres Pues ya Yo creo que con esto Vámonos de aquí Nos vemos, amigo Bugin Hasta luego Vámonos Vámonos, Zelda Vámonos, Zelda Porque La princesa está Sufriendo ahí en el castillo de Hyrule Y nosotros tenemos que ir a rescatarla Ok Ok, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, maníacos? ¿Pueden ver? Como piedras ahí Pero bueno Les digo ¡Ay! Uno se distrae Como todo en la vida ¿No? Siempre hay distractores Tienes que ir a un objetivo Como cuando vas a un supermercado ¿No? Tienes que ir Con tu lista del super Tienes que comprar algo en concreto Y no Terminas comprando Veinte mil cosas que Que ni tenías Se le escapó la rana Y terminas comprando Un montón de cosas Que ni tenías que comprar Lo vayan a lastimar a Zelda No, no, no Te metiste con eso Vas a sufrir Las consecuencias ¿Cómo te atreves? No, bueno Estas calacas Que se la pasan Armando Se quedan machocadas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Y se me fue esa rana O sea Todo por bajarme Por la rana Les digo, maníacos Que no hay que distraernos Al objetivo Al objetivo Vámonos Al objetivo Ya Ahí había una piedra Santuario detectado Santuario detectado Y bueno Ya estamos entrando A Kakariko Y ahí hay algo Arriba ¿Qué es? Vamos a Ah, ok Son flechas O sea Podemos Son flechas Que estaban tratando De apuntarle al ojo Tal vez pase algo Sin ver Bien, maníacos Qué bien Otra semilla de color Excelente Hasta luego Muchas gracias Bien Bien, bien, bien Pues sí Era Aquí había flechas Y como son caras Las voy a agarrar Y podría agarrarlas Allá arriba Pero tengo que escalar Y despertar el tiempo ¿Dónde está el santuario? Estamos en Kakariko En la famosa aldea de Kakariko Maníacos ¿Cuántas anécdotas? No sé si Está igual que De siempre A ver Este quién es Nana Vaya Vaya un viajero Ay Tengo las piernas entumecidas Veamos Siento mucho Estar tan poco presentable Ay Dime viajero ¿De dónde sacaste Ese artefacto Que llevas En la cintura? Y ya le está contando Ahí toda la historia Comprendo La tableta Sheikah Que tienes ahí Prueba que eres El elegido Se los dije Éramos el elegido Y por eso podemos ver Al Kolog y todo eso Aunque en la actualidad Pocos quedan Que recuerden la profecía Los Sheikah Llevamos mucho tiempo Esperándote Debes ir Cuanto antes A hablar con Impa Nuestra líder ¿Dónde está? Encontrarás la casa de Impa Ahí Bajo la cascada de Sire En cualquier caso La casa más grande Tenía que ser En cualquier caso El mero hecho De conocerte Hace que valga la pena Haber vivido Todos estos años Guau Que bueno Me honras Nana Muchas gracias Pues vámonos Maníacos Con Impa La famosísima Impa Que Siempre ha ayudado A Link En todas sus aventuras Vean Vean que bonito Que Bonito Podríamos ir allá Y bueno Un montón de lugares Podríamos ir Un montón de lugares Gallinas Ahí están Los guardias De la casa de Impa Pero antes Vamos a explorar Esto que se ve Interesante A ver que es Es un lugar Para rezar Si es un lugar Para rezar Héroe Que ha superado Desafíos de los santuarios Y recibido orbes Del valor A cambio de cuatro orbes Aumentaré tu fuerza La fuerza De tu ser Más corazones O sea Yo voy por todos Los corazones Si Claro que si Te otorgo el poder Que anhelas Otro Contenedor Eso es Contenedor de corazón Un objeto muy preciado Que solo pueden obtener Quien Supere Duras Pruebas Aumenta En uno El número De tus corazones Ahora ve Y devuelve La paz A Hiru Ni nada más Ni nada menos No habrá un cofre Aquí abajo Pues no Pues ya rezamos Podremos agarrar A la gallina Yo recuerdo Que en las celdas Podías brincar Y Ajá Y mira Si sigue funcionando Y flotas Ay miren que Que curioso Sigue siendo igual Manzana Manzana Será un acertijo Ey Alto ahí ¿Quién eres tú? Esta es la casa De Impa ¿Eh? No puede ser Tienes una tableta Sheikah Entonces tú eres Así es Disculpa que hayamos Sido tan groseros No te había reconocido Pero ahora que lo recuerdo Impa nos había puesto Al tanto Adelante Entra ¿Qué pasará Quedar? Vamos a ver ¿Qué sucede? En lugar de nada más Estar quitando Claro Miren Me descubriste Mirenla Pues bien Sí Sí estaba un poco ahí Como Hasta luego Claro Un poquito Obvio Y ahora ya Las podemos agarrar ¿Ya ven? Si das Recibes Más Enseñanza de vida Aquí En celda Posada El gran letargo No ya después del letargo De los 100 años Que pasamos Bueno ya para que Queremos más Pero bueno No perdamos el tiempo Vamos Ah miren Allá arriba está El santuario Vamos con Impa Vamos con Impa Muy bien Apaya Un hombre Que solo hay mujeres ahí Pero no puede ser Eso es una tableta Sheiká Significa eso Que tú eres el tal Este Eres el chico Del que habla siempre La abuela No es que siempre me haya No es que se me haya olvidado Es solo que No soy muy buena Para hablar Y esas cosas Me llamo Me llamo Apaya Uf Eso no fue fácil Ok No, no es buena para hablar Mi nombre al menos Si soy capaz de decirlo Solo faltaría La abuela te ha estado esperando Desde que yo era pequeñita Pasa, pasa Se alegrará de verte Después de tantos años Pues vamos Impa He llegado Impa Por fin despertaste La sabia abuela Ha pasado tanto tiempo Link Me recuerdas Soy más vieja Que cuando nos conocimos Todavía tiene dientitos La abuela Ok ¿Qué ocurre? Me miras como si no me conocieras Soy yo, Impa Por lo menos debes recordar mi nombre ¿No? Ya veo que perdiste Todos tus recuerdos Como Como nos temíamos Esto complica Un poco las cosas Aunque quizá para ti Haya sido una bendición Acércate, Link Por favor Han pasado Cien años Y aún así Recuerdo como si Fue ayer el día Que el reino de Hirul Fue destruido Por el cataclismo Por Ganon Tú Estabas gravemente herido Y te sumimos En un letargo sagrado Por orden de la princesa Zelda Entonces ella fue A enfrentarse a Ganon Sola Me dejó un mensaje Para ti Te he estado esperando Todos estos años Para transmitírtelo Pero no nos precipitemos La princesa Lo arriesgó todo Para dejarte este mensaje Porque confiaba Plenamente en ti Antes de comunicártelo Debes estar preparado Para poner tu vida En peligro Por ello Es importante Que primero Recuperes tus recuerdos Y conozcas la verdad Cuando estés listo Para escuchar El mensaje Házmelo saber ¿Y cómo voy a saber Cuando voy a estar listo? Miren una de esas bolas Que encontramos En los santuarios Nuestra tribu Ha velado Por esa reliquia Durante generaciones Aunque seas quien eres No puedo permitir Que la toques Qué curioso ¿Y de este lado qué? Nada Vamos a volver A hablar con ella Link Necesito saber Que harás Todo cuando esté En tus manos Por esta causa ¿Estás listo Para enfrentar Tu destino? Ah caray ¿Y cómo saber Si estamos listos? Pues Ah No estamos Incluso Sin tus recuerdos Sigue siendo El joven Valiente Y noble Que defendía La justicia Por encima de todo Pero no estamos listos Seguramente Bueno Ya que perdiste Todos los recuerdos Lo justo sería Contarte toda la historia Vamos a escuchar Con respeto Maníacos Por favor La historia De la familia Real de Hyrule Es también La del cataclismo Que se conoce Como Ganon Una amenaza Existente Desde épocas Inmemoriales La historia Se repite Una y otra vez Y en cada ocasión Un héroe Devuelve La paz Al mundo Lucha siempre Al lado De una princesa Por cuyas venas Corre la sangre De la diosa Así Transcurrió El tiempo Con los momentos En que Ganon Era derrotado Alimentando La leyenda Los hechos Los hechos Que voy a relatarte Se produjeron En un pasado Muy remoto Hace diez mil años Hace diez mil años En ese entonces Hyrule se había convertido En una civilización Muy avanzada Tanto Que ni siquiera Los monstruos Eran una amenaza Seria Para la gente Del reino Los ciudadanos Decidieron Emplear Su tecnología Para crear Ciertos Artefactos De ese modo Si el cataclismo Volviera A producirse Estos Ayudarían Al héroe Y a la princesa Construyeron Cuatro bestias Divinas Diseñadas Para ser Controladas Por cuatro Campeones También Crearon Soldados Mecánicos Con voluntad Propia Denominados Guardianes Para controlar A las bestias Divinas Eligieron A cuatro Valientes Cuyo talento No tenía Igual Y de este Modo Se puso En marcha El plan Para combatir A Ganon Cuando Ganon Resurgió De nuevo Para desatar Su furia Sobre Hyrule La princesa Y el héroe Lo enfrentaron Junto Con los Cuatro Campeones Si bien Los guardianes Tenían Un tamaño Más Modesto Eran Suficientes Para defender Al héroe Las enormes Bestias Divinas Atacaron Sin piedad Mermando 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 Las fuerzas De tan Temible Enemigo Y cuando El héroe Que blandía La espada Que doblega La oscuridad Asestó El golpe Final La princesa Heredera Del poder Sagrado Apricionó Por fin Al enemigo Wow Wow Hace 100 años Descubrimos Una vieja Leyenda Milenaria Contaba Que existía Un modo De derrotar A Ganon Y salvar Así A nuestro Reino Sin embargo Subestimamos El poder De ese monstruo Y nuestro Plan Fracasó Por eso Para evitar Que volviéramos A cometer El mismo error La princesa Dejó Este mensaje Para ti Libera A las Cuatro Bestias Divinas Las cuatro Bestias Divinas Son unas Armas Ancestrales Creadas Por la Tribu Sheikah Solo Los cuatro Campeones Podían Controlarlas Pero Todos Sucumbieron Ante El poder De Ganon La bestia La bestia La bestia divina Va Rudania Controlada Por Daruk De la tribu De los Gorón La bestia divina Va Medo Controlada Por Rebali De la tribu De los Orni La bestia divina Barruta Barruta Controlada De la tribu De los Zora Y la bestia divina Vanavoris Controlada Por Urbosa De la tribu De las Gerudo Ganon Se apoderó De esas Armas Cuando derrotó A los Campeones Sin ellas Es prácticamente Imposible Vencerlo Debes Buscarlas Y recuperarlas De sus Garras Link Para ello Necesitas La ayuda De las Cuatro Tribus Que habitan En Hiru La Tableta Sheikah Te mostrará El camino Que debes Seguir Para reunirte Con los Líderes De esas Tribus Y es Una nueva Misión Principal Las Cuatro Bestias Divinas Aunque Diría Que tu Tableta Sheikah No está Completa La Princesa Zelda La dejó En tu Custodia Para que Te guiara Vaya Contratiempo Deberás Visitar El laboratorio De la Aldea Atelia Allí Encontrarás Alguien Que pueda Repararla ¿Dónde Está? Ese Punto De la Zona Oriental De Necluda Que brilla En el Mapa Es La Aldea Atelia Es Una De Las Pocas Que Consiguió Sobrevivir Al Cataclismo Misión Principal Los Recuerdos Perdidos Tenemos Que Reparar La Tableta Sheikah Eres La Última Esperanza De La Princesa Zelda Y De Hiru No Puedes Rendirte Escucha Tu Corazón Y Sigue Adelante Misión Completada Hablar Con Impa Así 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 que Con Esto Comienza Una Nueva Aventura En Ir En Búsqueda De Liberar A Las Cuatro Bestias Divinas Eso Definitivamente Maníacos Comenzará En Un Nuevo Episodio De Gabo Manía El Canal De Tu Pasión Y Diversión Vámonos Continúe